Hola, buenos días. Somos Hidaira Castro, Carmen Rodríguez, Claudia Pizarro y María González. Hoy nosotras vamos a hablar sobre las personas que tienen la enfermedad de la celiaquía. Voy a introducir un poco sobre qué trata esta enfermedad. Es una afección autoinmune que daña al revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción a la ingestión del gluten. Esta es una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena. También en alimentos elaborados con estos ingredientes. Ahora nuestra compañera Claudia nos va a definir qué es la celiaquía. La enfermedad celíaca es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. Los pacientes con enfermedad celíaca no toleran una proteína llamada gluten, que se encuentra en los cereales, trigo, avena, cebada, centeno. Cuando toman alimentos que contienen gluten, su sistema inmune responde y se reproduce el daño en la mucosa del intestino delgado. La alteración de la absorción de los alimentos conlleva malnutrición, aunque se mantenga una ingesta adecuada. Ahora os paso con las causas. Las causas de la intolerancia celíaca es desconocida, pero probablemente sea debido a Susceptibilidad genética a la intolerancia. Agentes ambientales, probablemente infecciones virales u otras infecciones. Asociación con otras enfermedades autoinmunes, que también son producidas por la combinación de susceptibilidad genética e infecciones. Bueno, os dejo con Carmen. Buenos días. Como bien habéis dicho, hoy vamos a tratar el tema de la celiaquía, continuando así con los efectos que esta tiene. Si tienes enfermedad celíaca, comer gluten desencadena una respuesta inmunitaria en tu intestino delgado. Y con el tiempo, esta reacción daña el revestimiento del intestino delgado e impide que ésta absorba algunos nutrientes. El daño intestinal a menudo causa diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y anemia, y puede provocar complicaciones graves. En los niños, la mala absorción puede afectar el crecimiento y el desarrollo, además de causar los síntomas que observan en los adultos. Aunque no existe cura para la enfermedad celíaca, la mayoría de las personas siguen una dieta estricta sin gluten, que puede ayudar a controlar los síntomas y promover la curación intestinal. Los signos y síntomas de la enfermedad pueden variar ampliamente y difieren entre niños y adultos. Los signos y síntomas digestivos para los adultos son los siguientes. La diarrea, la fatiga, la pérdida de peso, hinchazón y gases, dolor abdominal, náusea, vómito, estreñimiento... Sin embargo, más de la mitad de los adultos con la enfermedad tienen signos y síntomas no relacionados con el sistema digestivo, que son los siguientes. Anemia, pérdida de densidad ósea, erupción cutánea, úceras en la boca, dolores de cabeza y fatiga, lesión del sistema nervioso, dolor articular, disminución del funcionamiento, entre otras muchas. Ahora os pasamos con María para los tipos de celiaquía. Voy a hablar sobre los tipos de celiaquía que hay. Hay tres tipos, la celiaquía clásica, celiaquía no clásica y, por último, celiaquía sin síntomas. La celiaquía clásica es la más conocida y normalmente surge en la infancia. Puede llegar a provocar un retraso en el crecimiento de los niños. La celiaquía no clásica, más común en adultos y este tipo de celiaquía se denomina atípica. Provoca síntomas digestivos poco específicos. Por último, la celiaquía sin síntomas. Como no provoca ningún tipo de síntomas, se debe diagnosticar mediante un cribado por estudio familiar. Os paso con Carmen, que os va a comentar los factores de riesgo y las complicaciones. Los factores de riesgo en la celiaquía tienden a ser más comunes en personas que tienen un familiar con la enfermedad o dermatitis hepertiforme, diabetes tipo 1, síndrome de Down o síndrome de Tumor, enfermedad autosinmunitaria, de la tiroides, colitis microscopia o enfermedad de Addison. ¿Y cuáles son sus complicaciones? Las complicaciones sin tratamiento de la enfermedad celíaca pueden causar desnutrición, debilitamiento de los huesos, infertilidad, aborto espontáneo, intolerancia a la lactosa, cáncer y problemas del sistema nervioso. Ahora María os informa del examen que hay que hacer para detectarlo. Los médicos diagnostican la enfermedad celíaca con análisis de sangre y biopsias del intestino delgado. Y Daira os va a hablar sobre las probabilidades de cáncer en una persona celíaca. La pregunta es, ¿hay mayor probabilidad de cáncer si eres celíaca? La incidencia de cáncer es aproximadamente el doble en pacientes celíacos en comparación con la población general. Siendo el riesgo de cánceres gastrointestinales marcadamente mayor, el linfoma de intestino delgado supone 50% y la mayoría deriva en los linfocitos T. Damos paso a la diferencia de celiaquía e intolerancia al gluten. En la enfermedad celíaca produce en las personas que lo sufren síntomas digestivos, como en la diarrea, pero también a niveles sistémicos afecta a otros factores del organismo. La intolerancia al gluten, por el contrario, se manifiesta solamente a nivel digestivo. La celiaquía es un tipo de enfermedad crónica que no tiene cura a nivel médico. Pueden evitarse sus efectos eliminando la ingesta de gluten de la dieta. Si no entra esta sustancia al organismo, no hay manera de que el aparato digestivo racione de forma negativa. Seguimos con los tratamientos. Tratamiento de la enfermedad. El único tratamiento de la enfermedad celíaca es evitar todos aquellos alimentos que contengan gluten, aunque sea en cantidades mínimas. Una vez instaurada la dieta sin gluten, la recuperación puede no ser inmediata y la biopsia de duodeno puede tratar hasta dos años hasta ser completamente normales. Un pequeño porcentaje de pacientes con enfermedad celíaca no mejoran el aspecto con la dieta sin gluten y requieren otros tratamientos farmacológicos asociados. Estos pacientes son los más propensos a desarrollar complicaciones de la enfermedad. Pasamos a informaros sobre las comparaciones de precios. La comparación de precios entre la comida con gluten y comida sin gluten. En los precios desde la comida con gluten hay mucha diferencia a la de sin gluten. Son precios mucho más elevados y también viene mucha menos cantidad. Voy a comparar precios. Un paquete de mazalena sin gluten, 10 mazalenas, 2 euros. Un paquete de mazalena con gluten, 4 mazalenas, 4 euros. Un paquete de galletas sin gluten, 10, 20 galletas, 1,95. Un paquete de galletas con gluten, 10 galletas, 2 euros. Una barra de pan con gluten, 0,70. Una barra de pan sin gluten, 3,50. Paquete de pasta con gluten 0,87 y un paquete de pasta sin gluten 2,90. Hay muchos ejemplos más de comparación de precios, pero estos son algunos de los alimentos más comunes que podemos consumir diariamente. Ahora concluimos con Carmen. La conclusión es que a pesar de los avances en el conocimiento de la celiaquía y el desarrollo y perfeccionamiento de las pruebas de diagnóstico, la celiaquía sigue siendo una enfermedad infradiagnosticada. Este retraso o ausencia de diagnóstico puede tener consecuencias graves para la salud de las personas afectadas. Gracias.